Lo que plantea el gobierno es la creación del Registro Universal de Ingresos en reemplazo de la Estatificación Socioeconómica. El doctor Horacio Coral es el director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Doctor Coral, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es la idea que pretende el gobierno con el Registro Universal de Ingresos? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo les quisiera contar un poco sobre el registro, la forma en la que funciona. Efectivamente, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, publicamos ya para comentarios el proyecto de decreto, como estaba mencionando Paola, es el que establece la forma en la que va a funcionar el Registro Universal de Ingresos. El Registro Universal de Ingresos es lo que es una nueva herramienta para poder focalizar mucho mejor a los hogares que requieren, algunos programas sociales, algunos temas relacionados con subsidios, algunas transferencias, y hacerlo de una mejor manera en el sentido de poder integrar muchas fuentes de información que tenemos disponibles hoy en día en el Estado a través de los registros administrativos para poder corregir la información que, por ejemplo, en algún momento los hogares no se entregan de manera autorreportada a través de, por ejemplo, encuestas como el CISBEN, corregir esa información en los casos en los que podamos hacerlo con información verificable a través de registros administrativos y poder clasificar mucho mejor a los hogares. El Registro Universal de Ingresos lo que busca es precisamente hacer una estimación de los ingresos de los hogares, de tal forma que podamos saber en qué posición se encuentran con respecto a la distribución de ingresos de toda la sociedad colombiana y saber quiénes son las personas que requieren, por sus condiciones socioeconómicas actuales, unos mayores apoyos a través de subsidios o de transferencias, y quiénes son las personas que además pueden contribuir más también en materia de pago de impuestos para poder garantizar esa transferencia también, esos transferencias monetarias y esos subsidios. Sí, doctor Coral, y ese Registro Universal de Ingresos fue, por lo demás, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y las pruebas piloto arrancan ya en este primer semestre de este año. ¿En qué consisten exactamente esas pruebas piloto? Entonces, efectivamente, Paula, como te estaba diciendo, el Registro Universal de Ingresos sí fue aprobado a través del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 70 es el que establece la creación de ese Registro Universal de Ingresos y con el decreto que publicamos la semana pasada para comentarios, estamos reglamentando ese artículo. En lo que consiste es, en este momento, como lo estamos pensando, es al menos tres fases para la articulación o para ya la implementación efectiva en Registro Universal de Ingresos. Son las fases de transición en el sentido en el que nosotros sabemos que, digamos, tener una nueva metodología para la identificación de los hogares que requieren este tipo de subsidios uso de transferencias y establecerlo como el único instrumento de focalización, pues, puede generar algunos traumatismos, por eso estamos pensando en una fase de transición. Son, digamos, tres fases en este momento. Una fase de acondicionamiento en la cual nosotros, desde Planación Nacional, con el apoyo también, obviamente, de otras entidades del Estado, del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales, vamos a hacer unas pruebas para poder identificar la calidad de la información que tenemos en este momento en el Registro Social de Hogares, que es, digamos, la fuente de información para el Registro Universal de Ingresos. Ahí vamos, entonces, a verificar toda la información que tenemos en materia del CISBEN, el de los registros administrativos, y luego de eso vamos a pasar a una segunda fase, que es la fase de desarrollo metodológico, en la cual empezamos a hacer las pruebas, como tú mencionabas, algunos pilotos, para poder identificar en algunas ciudades que vamos a escoger también este año para ver en dónde podemos hacer eso, la manera adecuada de aproximarnos a la estimación de los ingresos de todos los hogares. De esa manera, cuando empecemos a ser el piloto en nuestra fase de desarrollo metodológico, vamos, entonces, a verificar cuáles son los errores que estamos cometiendo para corregirlos y para acercarnos lo mejor posible a esa información que tenemos de los hogares. Y, finalmente, una fase de implementación que empezará a más tardar en el primer semestre del 2026, en la cual ya vamos a extender la realización de este registro de ingresos, la implementación de registros de ingresos como único instrumento de focalización de la política social para garantizar, entonces, como lo decíamos, que el gasto público social sea mucho más eficiente para garantizar que las personas que más lo requieren, pues, reciban sus ingresos. Claro, ¿significa eso que se acaban definitivamente encuestas para medir la situación de los hogares como el CISBEN o como Familias en Acción, que eran, por lo demás, puertas de entrada a programas importantes como Mi Casa Ya? No, el CISBEN, eso es importante también decirlo, porque lo hemos estado comentando en las últimas semanas, en los últimos meses también, un poco cuando ya empezamos a ver la implementación del registro de hogares. El CISBEN como tal no se va a acabar. El CISBEN es un instrumento, es un sistema de información que permite recoger a través de unas encuestas la información de los hogares. Este tipo de encuestas y esta manera de aproximarnos a unas condiciones socioeconómicas de los hogares no se van a acabar, van a seguir estando bajo la responsabilidad de las entidades territoriales, bajo la supervisión, por supuesto, del Departamento Nacional de Planeación, y vamos a continuar haciéndolas porque esta es la información autorreportada de los hogares. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a mejorar y enriquecer la información del CISBEN a través de registros administrativos para corregir algunos errores que se puedan presentar en el momento en el que se reporta la información. Y finalmente, digamos, este tipo de información, la del CISBEN y la del registro social de hogares se va a alimentar el registro de ingresos, que lo que esperamos, como tú lo decías, Paola, es que desde el 2026 podamos empezar a hacer una transición para que podamos tener un instrumento que reemplace los estratos que tenemos en este momento porque los estratos cometen muchos errores de inclusión y exclusión, que es la manera técnica en la que nosotros llamamos eso que ustedes están mencionando, de personas que viven en el trato 6 y que de pronto no tienen los ingresos, o en el trato 5 y 4, o personas que viven en el trato 1, 2 y 3, que por las condiciones socioeconómicas que tienen deberían estar contribuyendo y no recibiendo los subsidios de servicios públicos domiciliarios. Lo que esperamos entonces es hacer una transición en este momento de lo que tenemos en los estratos a un instrumento que sea mucho mejor, que sea mucho más fino y que permita corregir esos problemas de inclusión. Sí, quiere decir, doctor Coral, que para efectos adicionales a los de los subsidios que tiene muchos, la estratificación socioeconómica actual en Colombia, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comercial, estarían vigentes incluso hasta el 26. ¿Y en qué esquema están pensando? ¿Cuál sería la modificación o cuál sería el nuevo modelo? Sí, entonces, como estamos pensando, obviamente los estratos van a seguir funcionando, vamos a tener que hacer todas las pruebas, es una transición muy cuidadosa que queremos hacer desde el Departamento Nacional de Prensión para identificar esas cosas que estamos viendo en materia de los errores, inclusive la exclusión que cometen los estratos socioeconómicos, que en este momento se utilizan principalmente para hacer esos subsidios o para asignar esos subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Principalmente, aunque también hay otras transferencias, otros programas que se basan en esa clasificación, que como decimos, tiene muchos errores por lo que sabemos. Así que lo que esperamos es reemplazarlo por un sistema de información que sea similar a lo que actualmente tenemos con el SISBEN, por ejemplo, un sistema de información que clasifica a los hogares con unas categorías mucho más finas y que permite identificar esas posibles diferencias muy pequeñas que existen también entre los hogares. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, en el SISBEN tenemos una categoría A que sabemos que son los pobres extremos, que en este momento tenemos cuatro subcategorías en esa que nos permiten identificar también esas diferencias en la pobreza extrema que van desde el A1 hasta el A4. También tenemos entonces unas categorías, por ejemplo, la de pobreza moderada, que serían los de la categoría B, que nosotros podemos subclasificar también en otras categorías, desde el B1 hasta el B4, y así con las categorías C y D, que en este momento son las de corresponde a los de vulnerables y la de corresponde a los de no pobres ni vulnerables, debido a que el SISBEN, la manera en la que está pensado, es para identificar a la población que requiere este tipo de beneficios. Al entrar en funcionamiento del registro social de hogares, lo que hacemos es expandir la información y poder sobre todo mejorar esa clasificación que tienen los hogares también en estas categorías. Sí, doctor Corral, con este decreto que crea el Registro Universal de Ingresos, ¿desaparece la política de subsidios cruzados que está atada a los recibos de servicios públicos, al pago de los recibos de los servicios públicos? Queremos hacer ese tipo de pruebas para saber cómo sería la transición, por eso estamos pensando en una fase de transición, precisamente para verificar cuál sería la mejor manera de pasar de esa manera en la que estamos haciendo los subsidios cruzados hoy a tener una categoría que, digamos, se integre únicamente en este Registro Universal de Ingresos, que será, como les digo, el instrumento único de asignación de los subsidios y las transferencias y de los otros programas de apoyo también a las personas. Sería el único instrumento de focalización del gasto público social. Sí, claro. Pero entonces, ¿de qué manera van a transformar ese aporte que hacen los colombianos que ganan más para subsidiar a los colombianos que tienen menos ingresos o menos recursos? Lo que queremos precisamente es entonces identificar esos hogares a través de sus condiciones socioeconómicas. Porque en este momento, como funciona lo de los estratos, y ya lo mencionaban ustedes previamente, es que se basa únicamente en las condiciones de la vivienda. Obviamente hay otras condiciones que se tienen en cuenta, eso, digamos, es un proceso bastante complejo también que está asignado a otras entidades, pero básicamente funciona identificando las condiciones de la vivienda. Y de esa manera es que entonces se asume que las personas que viven en una vivienda con ciertas condiciones tienen ciertas también condiciones socioeconómicas. Lo que queremos pasar es de esa situación hoy en día en la que el subsidio lo recibe la persona por la vivienda en la que habita para que pase a recibirlo por sus condiciones socioeconómicas y no por la vivienda en la que habita dado. No, no, lo entiendo. Todo eso está bien y lo entiendo, doctor Corral. Pero la pregunta es, hoy hay una sobretasa al pago de servicios públicos, perdóneme, para los estratos 4, 5 y 6. Y con eso se ayuda a subsidiar a los estratos 1 y 2, sobre todo. Si desaparece toda la estructura que hoy permite esa solidaridad que hay entre quienes más tienen y más ganan, con quienes menos tienen y menos ganan, ¿cómo se va a convertir, cómo se va a transformar esa política? ¿O finalmente dejan de darse esos subsidios? No, por supuesto que no. Lo que queremos es mejorar esa forma en la que se hace esa transferencia, digamos, lo de ingresos de unos a otros. Y lo que vamos a hacer es, por las condiciones socioeconómicas de nuestros hogares, como les comentaba, las personas que tienen los mayores ingresos, y conocemos también sus condiciones en términos de educación, del empleo que tienen, poder decir que esas personas que tienen una mejor condición son las que tienen que pagar, por ejemplo, unas mayores sobretasas, o son las que van a hacer esos aportes a subsidiar a las personas que tienen menos. Con la categoría que les mencionaba, a través del Registro Universal de Ingresos, dado que vamos a tener esa distribución de los ingresos de todas las personas, vamos a poder identificar a las personas que de verdad tienen una mayor capacidad de pago. Y esas son las personas a las que se va a dirigir, entonces, lo que hoy en día conocemos como esa sobretasa de los intratos 4, 5 y 6. Vamos a ponerla, entonces, esperamos, y eso va a ser, digamos, también uno del trabajo muy fuerte y muy juicioso que vamos a hacer en estos próximos dos años y medio, para garantizar que esa transición se dé. Que las personas que hoy, por ejemplo, están haciendo unas transferencias o unas sobretasas en los estratos 4, 5 y 6, pues entonces sean reemplazadas por las personas que de verdad tienen una mayor capacidad de pago. Claro, pero es todo un chicharrón. Para que esto se vaya a las personas con menores ingresos. Claro, todo un chicharrón y ya por eso una pregunta final. Porque entonces, una cosa es el kilovatio hora, por decirlo así, en el residuo de la luz para el estrato 6, y otra cosa es el kilovatio hora para el estrato 1 o para el estrato 2. En algún momento tiene que haber un cruce de bases de datos, por ejemplo, con las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios en el país. ¿Cuáles son los retos de esa transición en esas bases de datos y cómo van a ser? Porque eso parece bastante difícil, por lo menos a simple vista. Claro, y eso yo creo que es además uno de esos sueños que hemos tenido muchos funcionarios que llevamos trabajando en esto bastante tiempo y es ese sueño de tener interoperabilidad, de registros administrativos que ya lo hemos logrado a través de registros de hogares, en la que por primera vez estamos viendo que podemos cruzar la información de, por ejemplo, ministerio, de la educación, de salud, de trabajo, para poder conocer completamente todas las condiciones socioeconómicas de los hogares. Lo que sigue ahí es poder identificar en dónde están ubicados esos hogares, en cuáles viviendas viven para que entonces el subsidio llegue no por la vivienda en la que vive, sino por el hogar que prende la luz, por ejemplo, en esa vivienda. Obviamente, como tú dices, Paola, eso tiene, por supuesto, unos retos bastante grandes, por eso tenemos este periodo de tiempo que estamos planteando de más o menos dos años y medio con estos pasos de transición para poder saber que efectivamente vamos a contar con información adecuada en la que las personas y los hogares que viven ciertas viviendas, nosotros podamos saber que ahí les va a llegar el subsidio a los servicios públicos domiciliarios y que no estemos cometiendo esos errores y sobre todo corregir los errores de inclusión y exclusión que les comentaba yo al comienzo. Obviamente, es un trabajo bastante grande, pero ya tenemos unos adelantos bastante importantes, como les mencionaba, a través del registro social de hogares, que es, digamos, esa fuente de información del registro universal de ingresos, en donde ya contamos con 40 bases a nivel nacional y más o menos 800 bases a nivel territorial con toda la información que hemos podido reconectar desde el sector público de las condiciones socioeconómicas de los hogares. Con todo eso, nosotros ya estamos en la capacidad, entonces, en este momento de poder seguir a un hogar en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años en materia de su empleo. Hemos estado corrigiendo algunas cosas, por ejemplo, lo que hicimos el mes pasado en materia de la corrección de las clasificaciones del CISBEN, que lo hicimos a través del registro social de hogares también, en el cual corregimos 1.9 millones de errores de inclusión que teníamos actualmente en el CISBEN, pudimos reclasificar a los hogares que no debían estar, por ejemplo, considerados como pobres, los pudimos reclasificar en las otras categorías, e igualmente, corregimos algunos errores de exclusión en los cuales había hogares que tenían unas condiciones socioeconómicas actuales bastante retadoras, y lo que hicimos fue entonces poniéndose en las clasificaciones que deberían estar para que puedan ser elegibles también para los programas sociales. Entonces, sí, es un reto bastante grande, pero ya hemos dado unos pasos bastante importantes también en ese sentido. Doctor Coral, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto.